Acá existe, sin duda, en este día tan significativo, un aporte más a esa articulación y coordinación que deben de tener los gobiernos en el futuro en un lugar como este que necesita el apoyo de todos. Por eso no quería irme sin entregar el edificio a ustedes, porque creo que era, más allá del convenio que habíamos firmado en el mes de septiembre, era casi algo que teníamos como un compromiso personal y no porque no lo hubiese podido entregar Roberto, está acá conmigo, lo podía haber entregado él. Pero no queríamos irnos sin entregarlo porque yo creo que detrás de ese edificio, que son unas paredes, allí adentro hay un equipo de técnicos, de recursos humanos, de gente que ha trabajado durante mucho tiempo, muchas veces en el anonimato, pero con esa perseverancia que han tenido durante muchos años para poder seguir investigando la realidad de nuestros antepasados. Así que para mí es un acto muy emotivo, sinceramente. Me alegro, Gabriel, que estés acá con nosotros. Y me lo voy a dejar grabado sin duda en mi corazón este ratito que hemos estado juntos porque es una demostración de que cuando hay una mente abierta de todas las partes, cuando hay una amplitud de querer realmente transitar el camino de una democracia plena, tenemos que generar en el momento que sea, a pesar de estarnos yéndonos instancias como esta que nos permiten ser cada día más orgullosos de vivir en el país que vivimos. Y creo que acá hoy estamos orgullosos de estar trabajando en una zona que necesita de la mano de muchos y estamos dispuestos a seguirla dando dentro de las posibilidades desde el lugar que nos toque estar, desde el lugar que la ciudadanía entienda que tenemos que estar. Lo importante es que cuando estuvimos dejamos un pequeño aporte y este era mi compromiso y quiero cumplirlo en el día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.